¡Laninera! Un poquito de agua No sé por qué tenía tanta sed ¡Hola, mi gente bella! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¡Feliz domingo para todos! No puedo creer que todavía sueno enferma Pues sí, me resfrié, me resfrié el fin de semana pasado Y bueno, como que todavía tengo las secuelas Por suerte ya me siento perfecta Si me siguen en Instagram saben que me recuperé Gracias al pesito mágico de la diosa Que no es muy rico Pero... Curó la gripe así Bueno, bienvenidos Espero que hayan disfrutado Esta semana de Club Ya mañana volvemos con otra semana Ahora sí, capítulos finales No sé cuánto material me queda de Club 57 Pero la verdad, ahora sí que no me queda mucho Entonces no sé si este sea el último video de detrás de cámara Espero que no Espero que no Espero ver las escenas que salen la semana que viene Y bueno, y ver si tengo o no material sobre esas escenas Pero no creo Creo que me va quedando poco Ah, no, ya me acordé Tengo un par de cositas por ahí Pero bueno, en fin Esperemos que este no sea el último video de detrás de cámara Porque son muy divertidos Me divierte compartir estas cositas con ustedes Y el día de hoy les traigo nuevamente Un detrás de cámaras de Club 57 Sí, 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 claro que sí, no es novedad Pero estos detrás de cámaras del día de hoy Son de escenas particulares Porque, por ejemplo, esta semana salió al aire La última escena que yo grabé en Club 57 segunda temporada Evidentemente no es la última escena de Diana en la serie Porque bueno, acuérdense que grabamos en Desorden Pero sí fue la última escena que grabé con Rubén y Sofi Cuando Rubén está así vestido con ese traje de pizza Y de hecho, cuando yo le subí el videíto De mi último día y de la despedida y todo Me aseguré de que no se vieran mucho Sebas Para no hacer spoiler de ese vestuario De hecho, el pobrecito estaba todo preocupado Porque sabía que mi última escena era esa Y él tenía ese vestuario que no se podía ver Entonces, apenas terminamos de grabar Él sale corriendo automáticamente A cambiarse ese vestuario A sacárselo Así podía abrazarme y aparecer en el video Porque él sabía que yo iba a estar grabando Para compartírselos a ustedes Si no vieron ese video Se los voy a dejar acá en la descripción De este video para que lo vean De cómo fue todo el proceso grabando mi última escena El discurso, etc. Pero el día de hoy les voy a mostrar Ese detrás de cámaras de esa escena Ya después, si quieren ver todo lo demás Lo pueden ver en el video que les dejo en la descripción Pero bueno, para que vean cómo grabamos esa escena Y bueno, cómo fue ese día Grabando mi última escena en Club 57 Digamos que la última escena que te toca grabar en la serie Es al azar A mí en la primera temporada Me había tocado una de las últimas escenas también de Diana En la serie del capítulo 60 Casualmente mi última escena como actriz Fue también casi que una de las últimas de las escenas de mi personaje Pero en este caso no Fíjense que fue en el capítulo 40 y pico La última escena que grabé yo como actriz Y sin embargo La última escena de mi personaje Diana En esta segunda temporada Evidentemente es en el capítulo 60 también Así que bueno Son datos curiosos que me gusta compartirles Todos los actores tenemos una última escena en la serie Digamos la última que grabamos Y no suele ser la última del personaje A cada uno le tocó una escena diferente Y eso depende de los sets Básicamente de los sets En este caso Ese set de Club 57 Así como patas para arriba Del presente Fue el último básicamente Que hicieron de Club 57 Como que lo destruyeron un poco Y lo dejaron para el final Para grabar todas las escenas que fuesen ahí Al final Por lo que necesitaba mucho trabajo de arte y todo Vieron que siempre dependiendo de los sets Es como vamos grabando las escenas Así que bueno Les voy a compartir un poquito De como grabamos esa escena Espero que lo disfruten Y les voy a mostrar más cositas Así que bueno Creo que ahora sí Sin más chácharas Comencemos con el video Deo Junto a mis compañeros de última escena Los mejores Vamos a extrañar O no O no Minutos antes de grabar mi última escena No sé si me veo Pero vamos a... Yo ya estoy grabando, yo te veo Ah, perfecto Yo la voy a grabar ¿Esta es tu última escena o esta tanda de tres? No, esta tanda de tres ¿Quieres en vertical o en horizontal? Así, así Así está perfecto Ok, Angelo Aquí tenemos a mi gran Henry Que me está poniendo el micrófono el día de hoy Martina, no te vayas No Y Angelo Y Angelo Que bueno Tiene el corazón partido por mi partida No, mentira Él es actor ¿De actores buenos? Se emociona Se emociona Si se vive minutos antes de grabar mi última escena No es mi última escena de la serie oficial O sea, no es la que va a salir al aire Es la última que yo como actriz voy a grabar Capítulo cuarenta y cinco Nada, estoy emocionada pero estoy contenta ¿Listos? ¿Para qué? ¿Para pedir pizza? No, gracias Bueno, pues tal vez sí, un pedacito Pero chiquito Vas a entrar, tianita, a la acción Vamos a solucionar Para que cuando el día venía puedan volver a estar juntos Y así no me tengo que vestir como una pizzería de barrio ¿Listos? ¿Para qué? ¿Para pedir pizza? No, gracias Bueno, sí, un pedacito chiquito Para saltar a 1957 Para saltar a 1987 y... Hacia abajo Para saltar a 1957 Eh, sí Y ya Sara te devolvió tu parche Sí Sí Y además Y esto De aquí en adelante Están por su parte Están por su parte ¿Listos? Míralo Sofí y acción Lo vas a abrir Ok Y lo inclinas un poquito a Willy Vale, eso es Un poquito, un poco directo Eso es Más arriba, más arriba Eso Hacia ¿Uno más? Una más Y... Álcia Corta Súper profesional, querida, entregada, buena amiga, buena compañera, buena actriz Lo mandó una chinguita vieja Hermosita Hermosita ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Muchos sentimientos encontrados, se termina una jornada de grabación, las jornadas de grabaciones son súper intensas, la verdad grabábamos muchas horas al día y fueron 8 meses, así que la verdad es que fue un trabajo bastante arduo. Entonces siempre es difícil decir adiós a esa rutina de grabar todos los días, de estudiar tus escenas, de encontrarte con tus compañeros, de divertirte, porque obviamente siempre nos divertimos, así que estaba bastante emocionada. Hoy en día veo la escena y bueno, evidentemente no se nota porque la escena era nada que ver, pero es lindo recordar todo lo que sentía en ese momento, ¿no? Esto fue en mayo y bueno, ya han pasado un montón de meses también, así que bueno, el tiempo vuela, el tiempo vuela. Ahora les voy a compartir un pequeño clip de cuando grabamos en los 80s, qué loco que ya ahora vemos Club y pensar en los 80s ya es como antiguo, ¿no? Porque evidentemente los 80s en Club 57 llegaron en los primeros capítulos y ahora estamos ya más otra vez en el presente y en los 50s. Pero bueno, vamos a recordar un poquito de los 80s para no olvidarlos del todo. ¡Muy bien, chicos! ¿Cómo se sintieron? ¡Muy bien, súper, súper! ¡Muy bien, súper! ¡Muy bien, súper bien, súper bien, súper bien! Y bueno, finalmente, no crean que terminé, tengo una cosita más. Les voy a compartir cómo me ataban en la van. Todo el detrás de cámaras, el proceso que había detrás de Diana ahí, ¿vieron? Cuando la agarran los rebeldes, esto también es algo que pasó esta semana en Club 57. Y bueno, les quiero mostrar un pequeño clip que grabé justo cuando me estaban atando. No era muy fácil hacer ese nudo porque parecía un capullo, literalmente Diana. Era bastante incómodo tener los brazos así atados durante tanto tiempo. Pero esas escenas también fueron súper interesantes. El set de la van era muy pequeño. Entonces, como que tenía un toque especial y un toque también de dificultad al ser tan chiquitito. Para mí no tanto porque yo soy muy bajita y por suerte no me pegaba con las cosas en la cabeza al menos. Pero por ejemplo, Johan, que hace de enero, siempre se golpeaba la cabeza con cada cosa de la van. Y bueno, sobre todo el que tuvo tantas escenas ahí. No debe haber sido nada fácil, así que yo no me puedo quejar. Pero bueno, no grabé como ensayando la escena ni nada, sino que grabé simplemente el momento en el que me ataban. Porque bueno, a veces también es complicado, sobre todo en un set tan pequeño, tratar de esconder el teléfono para grabar y eso se complica. ¿Vieron? Mientras voy hablando me voy acordando que sí tengo más cositas grabadas todavía. Ya me acordé de otra cosita que tengo por ahí. Así que no se van a terminar estos videos por ahora. Pero bueno, les voy a dejar este clip en la van de Diana atada. ¡Disfrútalo! ¿Cuánto es? Lelo. Listo. ¿Dónde es un papito? ¿Debes tragar a vosotros? ¿Vuelve? ¿Vuelve a estar en el superdés? Pues sí, yo lo conozco, no te acuerdas en la primera temporada. La última temporada, yo también la tercera de Mular. ¿Verdad? ¿Te gustó? ¡Wow! ¡Sí! Pues, es un poco triste. Sí, en realidad. ¿Sí? Pero pues, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, ¿vale? Vamos a tener como... Tenlo aquí arriba. No, pero el tío Amarramos fue el otro. En esta punta. Esta fue la que te pierde. Entonces, tengo acá. Tenlo aquí arriba. Mira cómo lo tenía. No. Está cargando en el otro lado. Espera, me salgo hacia aquí. ¿Aquí? ¿Acá? ¡Claro! 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 Yo no estoy dando... Lo mejor es que estoy grabando. Yo no estoy dando... Yo no estoy dando... Esto va a quedar un registrado, yo. Acá, y ahí te amarramos la cintura. Y de acá, aquí vamos... ¿Cuál es una de las mías, ¿sabes? La tenemos que amarrar inicialmente, ¿sabes? ¿Se le cayó que yo? Para que le hicimos un módico así. ¿Qué sabe? ¿Para qué le mantenga el... ¿Sí? Ah, perdón. ¿Y? ¿Sí? Bueno, es que aquí vamos... Gírate un poquito. ¿Papá, para allá? Si te quería ver... Porque yo me apuyo. Como si el dañero no hubiese estado así. ¿Le damos descubrir? ¿Vale? ¿Ya quieres esto, pero...? Las manitos también, sí. ¿Yo no estoy? ¿Qué le haces, vos? ¿Yo no estoy? ¿Listo, papito? Entonces, ¿sale? ¿Tienes? Ahí está. Ah, sí, ahí está. ¿Tienes música? ¿Qué tienes para mí? ¿De cuarentena ya? De una. ¿De dónde tienes el nudo? Pásenme el gote. Y te tienes el nudo claro. Hola, Dios mío. Hola. ¿Qué seré yo, por Dios? Hola, Angie. Hola, Marín. ¿Qué es lo que pasa, Angie? Chiquiando la continuidad. ¿Qué es lo que te escucha, Pablo? Ah, tú eres la voz de mi conciencia. Que se hace pasito, pasito. No, es que está por allá. No, es que es la voz de mi conciencia. Yo casi no la voy. Pero me va a acercar más. No, yo lo que hice fue que se lo puse como tenía antes y se lo dejó escurrir así. Sí. Sí. Escurrido. Yo me acuerdo tal cual cuando la solté. Quedó más o menos así. Solo que tenía un poquito más de escurida. Entonces, el brazo que tiene acá. Pero el resto está igual. Está abajo. El que está acá, otra vez a ver. ¿Cómo se dice? No, 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 no. ¿Cómo se dice? Así. ¿Ves? Angie, es la que tiene el material que es. Te tengo que ver esto que tú eres. Ahorita te lo robo, gente. ¿Listo? Vamos a hacer un ensayito de esta. Dale. Entonces, dice. ¿Usted suelto? Sí, señora. Esta dice que es. Sí, yo lo jalé. Bueno, hoy estoy estrenando look de Diana en el 57. Mira, con Gin y todo. ¿Qué tal? Está bonito, ¿no? Bueno, todavía faltan unas cuantas escenas. Así que voy a seguir grabando acá en el set Club 57. Pero miren quién está grabando el día de hoy. Es Miguel, chicos. Miguel productor de Club 57. Así se ve el detrás de escenas, chicos. Bueno, muchachos. Acuario. A ver, deja ver. Mary, ¿qué? Lo veo. Yo también me veo igual. Oh, Dios mío, chicos. Así que, como, ayer. Sí. Yo probé este nuevo latte. Fue muy bueno. Oh, Dios mío, también lo probé. Sí, también lo probé. Sí. ¿Verdad? Sí. Es como una leche vegana con un poco de dulce, pero no solo dulce, es como dulce, 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 como, de toda Europa. Y bueno, mi gente bella, ahora sí, esto fue todo por el video de hoy. Esto es todo lo que les pude recopilar para el video de hoy. Vieron que hoy me animé y me enfrenté a ustedes sin maquillaje, se los prometí. Y los prometidos deuda, volvimos. Antes hacía muchos más videos sin maquillaje. Y bueno, está bueno como intercalar a veces con, a veces sin. Pero que no olviden mi verdadero rostro. Perdón si estoy un poco destruida, he estado un poquito congestionada todavía. Pero bueno, esto es lo que hay. Espero que no se asusten mucho. Si les gustó este video, mi gente bella, por favor, no olviden darle like y suscribirse. Y bueno, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana con más detrás de escenas o detrás de cámaras de Club 57. Chao, mi gente bella. Gracias por acompañarme cada domingo. Los quiero mucho, mucho, mucho. Es un placer para mí leer todos sus comentarios. Así que no olviden de dejármelos. Y bueno, y ahí estamos y seguimos súper conectados. Chao, mi gente bella. Chao, 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 chao. ¡Chau!